Tenemos un reporte de vías que es satisfactorio. En realidad, todas estas vías que habían presentado afectaciones con este tema del invierno, el principio del mes, pues ya se han ido recuperando poco a poco y pues con toda la fuerza que se le ha puesto para poder habilitarlas con la maquinaria del departamento en conjunto con Promueve Más. Además, ya podemos dar un balance satisfactorio de prácticamente todas las vías ya están habilitadas para el tránsito. Había unos puntos críticos muy grandes en Filadelfia, en Varsovia, La Marina, Juntas y en Pensilvania, en Samaná, en Florencia, Puente Linda, ya que tenía unos derrumbes muy críticos, pues ya se han ido despejando también y ya tenemos un paso, así sea restringido, pero ya tenemos paso. Entonces, seguimos trabajando. La única que sí nos queda con un poco de... que todavía tiene un sitio crítico que se está atendiendo además y hay maquinaria trabajando en la vía allanada a las margaritas en el municipio de Manzanares, en donde pues tenemos que tener cuidado en el trabajo allí y entonces paso a paso le estamos dando, pero pronto creo que podemos estar dando la buena noticia de que también habrá vía allí. En cuanto al tema de Río Sucio, sí, eso antier hubo un, digamos, un evento de unos trabajadores en cuanto que atravesaron una maquinaria para cerrar la vía protestando por un pago que no se les había hecho inmediatamente y en esa misma tarde en que se generó esa problemática allí, nos comunicamos directamente con el contratista, el contratista respondió inmediatamente, hizo los traslados que se tenían que hacer, que era un tema solamente de caja y ya pues de canje en caja y ya pues eso se solucionó y finalmente ese mismo día en la tarde la vía quedó despejada y en funcionamiento, o sea que la vía entre Río Sucio y Jardín también está habilitada para tránsito de cualquier vehículo.